Ay, vuelve una voz sabanera Escucharse en el bordón De nuevo está con ustedes El negro Santo Ramón Haciendo un breve adanaje Al pueblo de Caracol Y a los que contribuyeron A la colonización Que no eran del caserío Pero del mismo terror De esos tiempos que les hablo Causaban admiración Cuando se vivía tranquilo Sin mucha preocupación Aunque esos tiempos se fueron Hoy para mí es un honor Nombrar a aquellas personas Como en una sucesión De cuando Antonio Matute Tenía su navegación En un bongo de espadillas Era la embarcación Cargaba de marinero Al viejo Fermín Mazón Y su hijo Clovis Antonio Que era el único varón Don Emilio Galindez Era muy buen anfitrión El día que hacían una fiesta Eso causaba emoción Mirar en ese gentío A Don Agapito Chón Con Doña Julia Carrillo Bailándose un galerón Cuando Carmito Tobar Se arrimaba al diapasón Mi padre Ramón Molino Bueno en la improvisación Del museo Antuco Vestene Chalaneaba en un potrón Don Anastasio y Turrisa Con su cuento era un campeón Aquel viejito mamerto Parecía un toro tocón Aguajeaba a Claudio Concho Como pez en ribasón Se iba donde Pedro Brito Que le amarrara un lechón El negro Esteban Salina Con el viejo encarnación Murió Carlos Escobar Trágica la situación Su caballo canciller Se cayó de un tropezón Cerquita de la verdad Cuando iba en la San Capón José Ladio Colmenares Era un hombre juguetón Y su hermano Juan Bosoto De la misma condición Paisano Bartolo Aponte Pablo Riva el pescador Y con Gonzalo Camargo Vivían en ese rincón Y Don Nicasio Machado Un hombre de pantalón Pa mucho el caimán padrote Que le encaramó el arcón Y el viejo Bonarribero Era bravo y reza el gondale Una mala mirada Eso era busca un chichón Arpa William Macuado Que este joropo Lo está escuchando Mi amigo Moyola Blanco Ismael Maldonado Alberto Flores En Zabalas El Palito Y José Herrera ¡Disfrútalo Cherry! ¡Disfrútalo Cherry! Hoy voy a seguirles el tema antes de la conclusión El señor Alonso Gómez una vez compró un camión De ahí transportaba parauca pasajeros por montón Con Doña Delia y sus hijos todos vivían en unión Recordar aquella tiempo me da una palpitación Esta vez Don Miguel Reina era un famoso doctor Porque sacaba una muela y aplicaba una inyección Y a cualquiera le curaba de los pies un sabañón Antonio Celí también tenía su preparación Manuel Vicente Farfán y Don Manuel Mogollón Vidal María y Viejo Lino los dos vivían en acción Llegaba Domingo Enciso junto con Julio Simón Don Jesús Colmenares, hombre chisposo y burlón Donde Pedro Pau Herrera allí hacían la reunión Pa' burlarse de los otros esa era la diversión De la loca Carmelina y el perro Tirabuzón Pedro Franco se arrimaba pero un poco remolón Don Eugenio Salazar pasaba en su burbandón Y Don Antonio Cadena no le prestaba atención Porque Guillermo Mendoza borracho era muy cansón El renco Aurelio Zambrano le decían patetizón Don Otorino Lomónaco lo aflojaba un revolvón José Antonio Caporal negrito como un carbón Y la cabeza blanquita como un copo de algodón Don José Dolores Peña era callao y buen peón Y la viejita enfermera Doña Juana Castejón Las mujeres comadronas que habían en esta ocasión Estaba María Mauricia con Doña Laura Grimón Doña Mica y la Mercado Todos los años hacía un bailoño Y viven en el recuerdo de toda la población